2 de junio, Día Nacional del Bombero Voluntario, el movimiento voluntarista más grande de la República Argentina que tiene a más de 45 mil hombres y mujeres que prestan el servicio, gente que da todo a cambio de nada. Pasé por el cuartel de Estecamento y vi que sonaba la sirena, salían los camiones y me llamó la atención, me acerqué y sentí que algo me llamaba, ¿no? Y bueno, acá estoy, ya hace 22 años y me gustaría seguir unos añitos más si me lo permite. Saber que es nuestro día y sabemos que nuestra familia, más allá de que nos acompañan día a día, llegar al 2 de junio y tenerlo ahí al lado tuyo y compartir muchas cosas, es algo muy bonito. En el transcurso que estos chicos venían ahora desde el año pasado ya cursando y verlos cómo van progresando, ¿no? De día a día, mes a mes, hasta llegar ahora los de junio. Es algo, ver algo que hay gente que de esto le gusta, de ser bombero y se han capacitado internamente y con mi gente que tengo a cargo, es instructor y lo han hecho al pie de la letra. Estamos de octubre que empezamos el curso, siempre me gustó, nunca tenía la oportunidad porque no soy de acá, soy del CUI, así que bueno, después me vine a vivir acá y bueno, salió el curso, así que bueno, ahora estoy acá, así que feliz, pude hacerlo y bueno, feliz de haber quedado. Es un trabajo también difícil de tener que decirle a algunos que no van a quedar de todos los que ingresan y bueno, este año se van a recibir 19 nuevos bomberos. Se divide en un cuartel central y un destacamento y aproximadamente tenemos un parque automotor de 6, 7 unidades. Además de ser bomberos, soy programador, pero hay que saber sobrellevarlo y si a uno le gusta va a seguir y no me vería no siendo bombero. Y yo arranqué en el 2011 con la escuela de cadete, después volví a hacer el curso de aspirantes en el 2016 y bueno, ahora el año pasado y bueno, hasta que finalmente se dio. Todo lo mejor para esta camada, aparte los instructores también fueron los mejores durante este curso y es una pasión inesperada. Nosotros tenemos que distribuir la información, imágenes y videos de todo lo que acontece en el cuartel en Bomberos Voluntarios General Roca. Para mí el área de prensa significa un montón, más en bomberos. Yo siempre digo que me encargo de mostrar lo que la gente no ve. Las fotos de cómo trabajan, las fotos de qué es lo que ellos hacen. Bomberos no solo apagan incendios, hacen muchas otras actividades que la cual está bueno mostrarlas siempre. De esta manera, el 2 de junio es el día para honrar a estos hombres y mujeres que con gran responsabilidad y vocación cumplen un importante rol social en la prevención y cuidado de sus comunidades. Son meticulosos, son socios en las difíciles, son incondicionales, tienen vocación de servicio, son mesurados, son generosos, son bomberos voluntarios.